Que linda mulata, Matilde Cuando anda bailando Matilde Señores que barbaridad Nos pone los pelos de punta Con tanto jaleo que se trae Me dice que baile con ella Y yo no me atrevo a bailar Si bailo con ella a su ritmo Mañana me sepultarán Que aguante bailando mi nena Me gusta tu ritmo sin par Y todos los que te vacilan Exclaman que barbaridad Matilde, ven, vamos a bailar Matilde, ven, vamos a gozar Matilde, ven, vamos a bailar Matilde, ven, vamos a gozar Bonito Me dice que baile con ella Y yo no me atrevo a bailar Si bailo con ella a su ritmo Mañana me sepultarán Que aguante bailando mi nena Me gusta tu ritmo sin par Y todos los que te vacilan Exclaman que barbaridad Matilde, ven, vamos a bailar Matilde, ven, vamos a gozar Ven, 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 ven y ven y ven Ven, 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 vamos a guarachar Matilde, ven, vamos a bailar Matilde, ven, vamos a gozar Oye Matilde, ven, 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 ven Matilde, ven, ven, vamos a gozar Matilde, ven, vamos a bailar Matilde, ven, vamos a gozar Ven, 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 ven y ven y ven Ven, 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 vamos a gozar